Hey chavalín, si si tú el que está viendo el vídeo estás cansado de no tener ni un dinero en GTA V Online que no tienes dinero, que no tienes nivel, no te preocupes te traigo la solución dicen que si en menos de 5 segundos le das like a este vídeo, te suscribes activando la campanita y me comentas aquí abajo con tu nombre de Instagram, muy importante, si viene por Instagram vas a estar de suerte, porque voy a estar cogiendo a unos cuantos suscriptores en los cuales lo voy a contactar directamente por Instagram si han hecho estos requisitos y le contactaré diciendo que son los afortunados y les voy a chetar la cuenta totalmente gratis sin pedirle nada a cambio, así que si tú quieres tener mucho dinero y mucho RP y muchas cosas más, pues ya sabes, comenta aquí abajo en los comentarios y haz los pasos que te he dicho así que nada, no me quiero enredar mucho más y empezamos con este pedazo de vídeo así que disfrútalo y nos vemos Y bien chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal después de una semana y media deciros que venía bastante fuerte, no quiero decir nada, pero vamos, espero que YouTube os notifique de todo porque vais a flipar, ¿vale? Antes de nada deciros que estoy bien, solo que me he tomado unos días libres entre comillas y además he estado preparando la nueva casa y demás que ya veréis todo el setup y demás, solo que me faltan unos focos y unas cositas más y ya tendremos la habitación preparada, ¿vale? Así que bueno, dicho todo esto, de momento va a haber los vídeos normal, tradicional yo hablo desde afuera y vosotros pues lo veis y la verdad que se vienen cosas muy interesantes Deciros, muy importante que si no tenéis dinero en GTA V Online tenéis aquí abajo en la descripción una página web en el cual tenéis la solución para que vosotros conseguáis dinero bastante rápido y sencilla, ¿vale? Deciros que metemos millones en vuestras cuentas así que echarle un vistazo, ¿vale? Deciros que también si hacéis un pedido podéis hablar al WhatsApp, el WhatsApp va a atender Deciros que no es mi WhatsApp personal porque mucha gente se piensa que es el mío y no, no es el mío sino que es solo de la página, ¿vale? Así que echarle un vistazo si queréis dinero en GTA V Online de la plataforma que sea menos Xbox One que ya no hacemos PlayStation 4 y PC, en este caso PC solo, lo entregamos el mismo día y PlayStation 4 tarda un poquito más, ¿vale? Así que nada, dicho todo esto, vamos a empezar que es un vídeo bastante guay y 5 métodos, 5 trucos que Rostar no puede parchear y está regalando dinero Y bien chavales empezamos fuerte Como sabéis tenemos el de BispJob, ¿vale? Que en este caso ya lleva una semana Pero bueno, os quiero hablar más o menos de él porque deciros que es uno de los mejores métodos de conseguir dinero que podéis hacer durante el día de hoy, ¿vale? Deciros que este vídeo, como sabéis y estáis viendo está bastante pronto para que lo aprovechéis al máximo ya que mañana esto lo van a cambiar y si no lo cambian pues echarle un vistazo, ¿vale? Y aprovecharlo Deciros que como siempre sabéis, todos los jueves tenemos cosas nuevas Bueno, para la gente que no sepa cómo va esto porque no le ha hecho un vistazo o porque directamente no se ha metido en GTA V que recomiendo que os metáis porque todas las semanas nos van a estar regalando 200.000 dólares si somos clientes de Twitch Prime, ¿vale? Si tenemos todo vinculado con Twitch Prime, GTA y demás ¿vale? Nos van a estar regalando 200.000 dólares Bien, una vez nosotros ya estamos metidos en la partida deciros que cada 5 minutos podemos llegar a ganar unos 24.000 dólares Deciros que en 10, en aproximadamente 10-15 minutos porque lo único que eché fueron dos rondas, ¿vale? Deciros que gana en total 66.000 dólares En sí está bastante bien No solo eso, sino que también, bueno, el dinero está ahí porque al fin y al cabo nosotros jugamos por dinero y lo que más pague, pues vamos a hacerlo Eso es lógico, ¿vale? Pero deciros que esto, ¿vale? Este modo de juego Si queréis pasarlo bien, si queréis divertiros y demás os recomiendo que lo juguéis muchísimo porque no solo se consigue bastante dinero sino que también se consigue bastante RP y os va a ayudar a conseguir muchísima experiencia, ¿vale? Además que lo vais a pasar increíble Es más, yo estaría haciendo directo con este modo de juego solo porque me lo he pasado bastante guay y la verdad que, bueno, me recordaba a mi infancia cuando jugábamos a policías y ladrones Deciros que da 7.200 de RP Es una auténtica locura, ¿vale? Luego también, ¿qué más tenemos? ¿Vale? Tenemos muchas cositas muy interesantes que os van a molar, ¿vale? Muchos me habéis dicho por Instagram Oye, puedes subir ya el Contraelo porque esta semana, como no lo subas me vais a cortar los huevos Pues bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? En este caso es bastante fácil si sabéis el truco de cómo hacerlo Mucha gente me ha dicho Oye, es que estoy intentando hacerlo como me dice el juego y es prácticamente imposible No os preocupéis porque os voy a explicar cómo se hace En este caso tenemos que darnos la vuelta y nos vamos a poner en esta posición de aquí Una vez lo empecemos, ¿vale? Lo que nos vamos a meter vamos a bajar y justamente por la letra E ¿Vale? Como veis, bajamos por aquí y seguimos el caminito hacia abajo pegados a la derecha Como estáis viendo, ¿vale? Tampoco tiene bastante misterio Esta es la parte más graciosa porque vais a conseguir ahorraros unos 20-25 segundos, ¿vale? Luego ya, si os metéis por aquí ¿Vale? Tened muchísimo cuidado porque hay un policía que si te chocáis pues os va a empezar a perseguir Lo que hacemos es seguimos por aquí saltamos y ya hemos hecho la parte más complicada Pero bueno, una vez ya hemos hecho esa zona ¿Vale? Como veis, tampoco tiene gran misterio Vosotros lo hacéis exactamente como lo he hecho yo No os pongáis nerviosos porque la parte más graciosa es que si vosotros lo hacéis como yo lo he hecho ¿Vale? Vais a tener 20 segundos de margen Es decir, nos hemos ahorrado gracias a eso 20 segundos de margen Y no solo eso sino que es que este contrarreloj si no lo hacéis hoy si o si mañana ya no va a estar ¿Vale? Y son 100.000 dólares que vais a conseguir hoy y 100.000 dólares que vais a conseguir mañana porque mañana van a meter un contrarreloj totalmente nuevo ¿Vale? No creo que lo suban mañana mismo porque voy a subir otras cositas que van a molar muchísimo más como una nueva guía de cómo conseguir dinero cómo chetar tu cuenta poco a poco y ese tipo de cosas que mucha gente me pregunta día tras día pues lo voy a subir al canal como una serie para que vosotros la sigáis y podáis conseguir muchísima plata de esa cosmola ¿Vale? Bien Una vez estamos ya por aquí ¿Vale? Ya estamos llegando al final lo que vamos a hacer pues podéis hacerlo de tal manera como vosotros queráis Si habéis hecho el principio como lo he hecho yo podéis frenar aquí y giráis a la derecha y subís tranquilamente o directamente también otra cosa que podéis hacer es ir a lo loco os chocáis os levantáis y seguís ¿Vale? Deciros que esto lo quiero decir lo quiero dejar claro porque mucha gente se va a poder poner nerviosa y puede pensar que no lo va a conseguir decidiros que os podéis caer dos veces y os va a dar tiempo a conseguirlo Es más mira yo aquí me di digo bueno no pasa nada giramos por aquí y como veis pues me sobran pues 15 segundos y eso que al final iba súper lento y me quedé ahí pillado ¿Vale? No dan 10000 lo es y no solo eso porque aquí no acaba la cosa ¿Vale? Como sabéis tenemos otro contrarreloj más que en este caso es Tito el Bambino yo le llamo así pero Rostar le puso RC Bandito tampoco hay tanta diferencia Tito el Bambino estaría súper orgulloso de tener su nombre en este videojuego Bien Bueno en este caso ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que correr con el RC Bandito ¿Vale? Deciros quiero dejar muchas cosas claras sobre esto ¿Vale? Muchos me preguntáis oye ¿Cómo es posible que tú frenes y no te vayas a la verga? ¿No? Pues es tan sencillo como por ejemplo frenar y no girar ¿Vale? Si vosotros estéis frenando y a la vez giráis con el RC Bandito seguramente os vayáis por ahí ¿Vale? En este caso no hace falta que vosotros giréis a la hora de frenar ¿Vale? Porque el RC Bandito hace cosas muy extrañas Yo en sí no soy muy fan de frenar a no ser que haya un bache o algo de eso que tengas que girar y rápidamente acelerar ¿Vale? No soy muy partidario de eso pero vamos en sí si os podéis evitar frenar muchísimo mejor ¿Vale? En este caso solo han subido segundos de margen de error lo podéis hacer Si un tipo de problema yo tengo el RC Bandito sin tunear ¿Vale? Que mucha gente me pregunta oye aparte me tengo que dejar un sueldo en tunear el coche No no te tienes que dejar ningún sueldo con el RC Bandito normal lo puedes hacer ¿Vale? Y bueno la sorpresa es que el contrarreloj del RC Bandito por el visto hay muy poca gente que lo hace ¿Vale? Y bueno para la gente que tenga el RC Bandito ya que hay mucha gente que no es muy fan de este coche de este vehículo deciros que tenéis doble ¿Vale? Solo hoy porque mañana ya acaba tenéis doble el contrarreloj del RC Bandito es decir que lo hacéis una vez y os van a dar 200.000 dólares En SirRosta nos está regalando esta semana medio millón de dólares totalmente gratis y no nos hemos dado cuenta ¿Vale? Así que hoy es el último día para poder conseguirlo Lo que tenemos que hacer pues en este caso es cogemos todos los puntos ¿Vale? Como veis muy importante ¿Vale? Muy importante deciros que no hace falta que paséis por el punto 100% como habéis visto con que paséis por un lado ¿Vale? Que esté cerquita os va a valer y os va a contar ¿Vale? Decíos 100% recomendable no utilicéis cascos para hacer este tipo de cosas ya que cuando empieza a pitar mucha gente se pone nervioso así que lo mejor es que no escuchéis el sonido vosotros tiráis para adelante y como veis 200.000 dólares para el bolsillo así que ya tenemos 200.000 de Twitch Prime 100.000 de la anterior y en este caso otros 200.000 en total pues medio millón en este caso ¿Qué vamos a hacer? ¿Vale? Os traigo uno de los trucos ¿Vale? Que mucha gente me estaba pidiendo que si siguen funcionando y demás si siguen funcionando y para la gente que no sepa es el truco del 14 han sacado una actualización ¿Vale? En el cual para hacer este truco lo que podemos hacer es nos subimos rápidamente al 14 ¿Vale? He abierto una actividad de seguro ser y en este caso como habéis visto ¿Vale? Cojo el 14 ¿Vale? Me subo me bajo cojo la moto y me voy y como podéis observar estoy 10 minutos en una montaña justamente cuando pasan los 10 minutos termina el contrarrelo que en este caso no es un contrarrelo ni nada que es una misión ¿Vale? Es un trabajo VIP y lo que vamos a hacer es que vamos a recibir 35.000 dólares si el 14 no ha sido destruido es un fallo que tiene el juego que directamente los jugadores van a ir haciendo por ti ¿Vale? Pero en este caso pues no vino nadie y pude hacerlo sin ningún tipo de problema Ahí tenemos 35.000 dólares Y luego también el tema del casino que muchos me decís oye que ya no hay fichas en el casino totalmente gratis como que no chavales que vosotros ¿Queréis que esas fichas se consiguen solas las que veis ahí arriba? Pues no Deciréis que en el casino en el Blackjack podéis hacer el truco totalmente como siempre totalmente gratis ¿Vale? En el cual pues bueno si ya habéis jugado al Blackjack ya sabéis como es y en el caso que no sepáis jugar deciros que si el muñeco falla lo que tenéis que hacer es quitar la conexión la volvéis a poner y vais a tener las mismas fichas siempre y cuando en la anterior vez que vosotros ganéis ¿Vale? Lo que tenéis que hacer es os vais ¿Vale? Le dais a guardar instrumentaria o cambiáis de instrumentaria para que se guarde la partida y no perdáis el dinero que habéis ganado ¿Vale? Así que yo os recomiendo que lo hagáis para duplicar vuestro dinero y así que nada chicos muchísimas gracias por ver el vídeo espero que os haya gustado mañana nos vemos también o seguramente luego no lo sabemos puede ser sorpresa y bueno yo en este caso no os puedo mostrar el truco porque mucha gente me va a estar preguntando oye ¿Por qué no muestras el truco? Porque Roadstar está muy pendiente de mí así que bueno yo lo explico por encima ya que Roadstar pues solo entiende inglés no tiene de español y bueno yo en este caso pues estoy echando una partida a Blackjack como un jugador normal así que nada dicho todo esto muchísimas gracias y nos vemos luego mañana en el siguiente vídeo adiós guaperas adiós Chau 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 ¡Gracias!